Hola chicos, yo soy Drew Gámez, ¿cómo están? Soy de California y para mí es un gran honor hacerles esta invitación cordial al Congreso Explo Juventud 2016. Se llevará a cabo en enero 30 y el 31. Vamos a tener un tiempo extraordinario, Dios va a hacer cosas grandes, va a haber una alabanza extraordinaria. No se les olvide invitar a sus amigos y a sus familiares. Un beso, Panamá, nos vemos pronto.